19 de mayo Sanivón Oivteke Martín patrono de los abogados Sanivón Elory, patrono de los juristas, nació en Kemartín, cerca de Treger de Bretaña, donde su padre era señor feudal. A los 24 años había obtenido ya títulos en filosofía, teología y derecho canónico en las mejores escuelas. Se trasladó a Orleán a estudiar Derecho Civil bajo la dirección del célebre curista Pedro de la Sapel. Sanivón empezó a practicar la mortificación y sus austeridades aumentaron. Al terminar sus estudios el archidiácono de Rennes le nombró juez del tribunal eclesiástico. En el ejercicio de su cargo, el santo protegió a los huérfanos, defendió a los pobres y administró justicia con tanta imparcialidad y bondad, que aún aquellos a quienes castigaba le tenían afecto. Regresó a su tierra natal y en 1284 fue ordenado sacerdote, y se le concedió el beneficio de Tredres. Los últimos 15 años de su vida los dedicó al trabajo parroquial, primero en Tredres y luego en Lovanec, donde construyó un hospital asistiendo personalmente a los enfermos. Sanivón recibió los últimos sacramentos en víspera de la ascensión, y falleció el 19 de mayo de 1303, a los 50 años de edad. Fue canonizado en 1347.